¿Cuál es el mayor error que cometen los entrenadores y deportistas a la hora de competir? Pues no es otro que llevar los objetivos inadecuados al terreno del juego. Y este es ganar. Porque ganar te predispone a fallar, a pensar en el error, te distrae. No estoy diciendo que los objetivos no sean importantes. Los objetivos te motivan, nos ayudan a entrenar duro. Son herramientas del entrenamiento. Pero si te centras en llevar tus objetivos y expectativas al campo, eso no te va a ayudar. Es un error mental. Si te presionas justo en el momento de competir, si quieres hacerlo muy fuerte, muy duro, lo único que vas a hacer es te vas a tensar, tu cuerpo se va a tensar. Y eso va a hacer que tu coordinación sea peor y tus gestos, tus golpes, tus movimientos sean peor. También va a hacer esa tensión que a nivel mental seas más cauteloso. Te inhibas a la hora de tomar decisiones tácticas importantes. Si ya has hecho los deberes, es decir, si ya has entrenado bien, ya lo tienes todo hecho. Ya has programado a tu organismo para competir, para hacerlo bien, para hacer esos patrones que sabes hacer. Tomar esas decisiones que has hecho mil veces. ¿Te imaginas a un deportista olímpico justo cuando va a competir en ese mismo momento de la competición? Pensar, llevo más de cinco años preparándome para esto. ¿Qué pasa si ahora lo hago mal? ¿Qué pasa si ahora fallo ese tiro importante, ese lanzamiento? Si ahora me equivoco al girar el hombro un poco más. No, ¿verdad? Pues es un fallo, un error mental gravísimo llevar o pensar en el resultado cuando estás en el terreno en juego, en el campo, compitiendo. Y si quieres más ayuda, pues ya sabes, mándame un correo, mira otros vídeos de mi canal, suscríbete y mira los artículos de mi blog donde te ayudo a mejorar todo esto. Un saludo, pasa buen día.